Ya, lo tuve que meter en la personal, me estoy voleteando en la personal solo por mi vida. Ya, que lo que pasa es que lo que pasa, aquí estoy ladiado. Ya te lo vamos a dar. Te lo vamos a dar a buscar. ¿Qué haces? ¿Tú lo dejás quieto o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira que mi cámara es un guay. Mira que sí, ¿no? De un pozo de petróleo. De un pozo de petróleo. Una reliquia. Era una permonadora. Era una permonadora. Era una... Esto fue lo único que dejó al igual que. No. 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 Venga, está por aquí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué grandbab ¡Qué grandbab ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 kleinen going to go Niko Qual El leyes niko niko let's go niko it niko Yes go Niko Try Niko ır Diego ías Michelle nome ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Niko, 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 get closer to the ball, closer, steal it, go. Go get it, go get it guys, good job buddy, keep going. Go down there Brady, good job, good job, good job, good job, good job. Come on, come on, come on, come on, come on. Go, 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 go! Go, 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 go. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Gracias, Nico! ¡Keep doing that, ok? ¡Breathe! ¡Gracias! ¡Viva, Kara! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡GLACIO! ¡Gracias! ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias! ¡Go, go Niko! ¡Keep going! ¡Go, Niko! ¡Go, Niko! ¡Gracias, Ricardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Second estrategia, señor cremoso! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Great idea! ¡Go, Nico! Up the way. ¡Go, Nico! ¡Go, Nico! ¡Go, Nico! ¡Go, Nico! ¡Good job, Connor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a a a a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Sí? ¡Gracias! ¡Agres a prairie nooks! ¡We're on the bright prairie nooks! ¡Qué es el fuego! ¡Fortace! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Big kick, big kick! Go get it! Come on Wade, ho! Go! Go! It's okay! Niko! Breathe! Are you ready? Four minutes. Protected. Stay on the ground! One, kick! Someone save that! Open the bank! You're ready for this! You're ready for this! You're ready for this! You're ready for this! Protected, guys! Go get that! Go get that! Let's go! Now go, Niko! Niko, go! Go, Niko, you got this! Go get that! Yeah! Yes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!